Ríéndose. Eso ya lo veremos. Respondió la osa, la tortuga. Muy bien, Luana, gracias. Bueno, el día de hoy Luana ha empezado la mañana queriéndonos enseñar que ya está aprendiendo a leer, ¿no? Y la única forma de aprender a leer es que estamos practicando siempre. Nuevamente digo, ¿no? Hay niñitas, hay mamitas que me están enviando algunos videítos. La Lesca también, ya me ha enviado un videíto, La Lesca, en el cual está leyendo también perfectamente, siempre respetando los signos de puntuación, ¿no? Donde veo una coma, pues hago un descanso para darle mejor entonición. Donde yo veo un punto, este descanso, bueno, si es punto aparte, hago un descanso más extenso, ¿no? Porque tenemos tres clases de punto, punto seguido, punto aparte y punto final, que se refiere que la lectura se acabó, ¿no? Entonces, felicitaciones, muy bien, Luana, felicitaciones a todos los niños que están practicando lectura. Siempre practiquen. Cuando ya no hay tareitas, cuando ya terminaron la clase en vivo o terminaron en la clase de cúbico, pues cojo mi libro y empiezo a practicar. Practicando, es que yo voy a aprender a leer, ¿correcto? Gracias. Y también a escribir. También voy a aprender a escribir porque ahí están nuevas palabras, ¿no? Muy bien, muy bien. Buenos días, ¿quién ganó la carrera? La tortuga. Buenos días, mis není. Buenos días. Soy Valentina. Sí, Valentina, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Estuve que ganó la carrera. Buenos días, Cadija, también muy bien. Ah, ¿la carrera? Ah, en la que me cuento de la liebre. La tortuga o la liebre. Porque la liebre, ella muy confiada, dijo, ¡ay, no voy a dormir, voy a descansar! Porque la tortuga con sus pasitos, imposible. Llegó casi a la meta, la liebre vio a los ambos lados. No estaba la tortuga, empezó a correr, sí, no pudo respirar. Corrió y corrió, corrió, pero ya la tortuga ya había dado un pasito y ya había ganado. Mira, mira cómo se sintió la liebre. Claro. Muy bien. Ahí está, ¿no? A ver, para las niñitas que recién están ingresando el día de hoy, Luana nos ha leído una fábula. Mi, 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 yo soy Valentina, ya tengo mi diccionario. A ver, muéstranos tu diccionario. ¿Ya han estudiado su diccionario? Ahí está su diccionario escolar. Muy bien. Excelente. Al otro año, en segundo grado, todos tienen que llevar ya su diccionario a la escuela, ¿ah? Porque miren, hoy en día, a veces algunas mamitas o de repente ustedes van corriendo al celular y ahí buscan el significado de las palabras, ¿no? En Google, ¿no? Pero cuando estemos en el salón, en el salón no van a coger el celular. En el salón no van a coger la computadora. En el salón tienen que aprender a manejar el diccionario, ¿no? Entonces, ustedes tienen que saber usar su diccionario escolar. Ahí también tengo... ¡Buenos días, mis lenes! ¡Buenos días, Keisha! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Miren, ahí está aquí! ¡Bien, gracias también! ¡Hola, mis lenes! ¡Buenos días, Alberto! ¡Soy Alberto! ¡Buenos días, Alberto! ¡Buenos días! ¿Quién más está por acá? Voy a saludar un momentito a todos. Cristel Caguana, buenos días. ¡Sí, buenos días! ¡Buenos días, Matías! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Miss Jenny! ¡Hola, Cristel! ¡Buenos días! ¡Qué bonita la chompa de Cristel! ¡Ay, sí! ¿Quién más está por acá? ¡Buenos días, mi! ¡De nada, hijita! ¡De nada! Johan Walpaluján también está acá. ¡Buenos días, Johan! ¡Hola, Johan! ¡Sí, te escucho, Johan! ¡Buenos días! ¡Sí, te escucho! ¡Te escucho muy bien y te veo muy bien! ¡No hay problema! ¡No hay problema! ¡Sí, qué bonita la chompa de Cristel! eso, no es escuchar más bajito. Ah, sí, tienes que levantar un poquito más la voz para escucharte. Estás con un parlante. Ya. Muy bien. María José Besada Villegas, buenos días. Buenos días, mi Gileny. Buenos días, María José, ¿cómo estás? Ella, María José, la chica de las flores, por su vincha de flores. Muy bien. A ver, y más está por acá, ya son las 11 en punto, ya saben que ya estoy desde antes. A ver, Keisha no está sola. Keisha venía el día de hoy a hacer su clase con su unicornio. ¿Eso te regalaron ayer? ¿Por tu cumpleaños? Sí, mis. ¿Quién te regaló tu unicornio? Buenos días, mi hijo y Juan Rodrigo. Papá, buenos días, qué bonito. Hola, Juan Rodrigo Guayua, qué gusto verte, ahora sí estás en casa. Buenos días. Muy bien, buenos días, Juan Rodrigo. Muy bien. A ver, muéntenos tu unicornio, Keisha, solamente le vemos ahí su rostro. Ay, miren, qué bonito su regalo de Keisha, niños, niñas, miren su unicornio, qué bonito. Ayer cumplió años, muy bien. Ah, qué bonito, cuídalo, cuídalo. Cuídalo, cuídalo, cuídalo. Qué lindo, cuídalo. Gracias. Ya, de nada. Ariadna, Yana, buenos días. Buenos días, mis. Buenos días, Ariadna, ¿cómo estás? A ver, Yamil, buenos días, Yamil. Yamil se congeló. Hola, Camilo, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Estamos congelando. ¿Quién más está por acá? Muy bien, niños, a ver, ¿quién más está acá? Yamil, también. Bien, Valentina, ya nos saludamos. Ya lo hago. A ver, me muestro su diccionario. ¿Ya han estudiado su diccionario? Ya lo han mirado. Ya han visto la... A ver. ¿Quién más está por acá? Dafne, buenos días, Dafne. Micaela, también, que se está conectando. ¿Qué es Dafne? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Claudio, por favor. Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hobby. ¿Ya? ¿Qué listamos hoy? ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Todos en casita? Me alegra ver los niños. Todos estamos bien. Todos estamos de salud bien. También, ya saben que siempre hay que pedir nuestra salud, ¿no? Da mucha penita porque hay muchas personitas que están enfermas en los hospitales, ¿no? Y las noticias. Sí, hay unas personitas que también mueren. También, ¿no? Pero solamente debimos de rezar. Sí, tenemos que rezar y pedir por esa niña a la vida. Darle consuelo a sus familias, ¿no? Tenemos que dar consuelo a las familias. Buenos días, Miss. Buenos días. Esa vocecita es de Dafne. Buenos días, Dafne. Buenos días, Dafne. Jimena. Jimena Yavarena, buenos días, señorita. ¿Cómo está usted? Bien. Bien, qué gusto. Muy bien. ¿Cómo están en casa, papá, mamá, abuelito, abuelita? ¿Todos bien? Sí. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar. Como les estaba diciendo, hay muchas personas que están pasando momentos difíciles, ¿no? Entonces, ¿nosotros qué podemos hacer? Nosotros tenemos que rezar siempre en las nochecitas, antes de dormir, rezar, pedir primero por ustedes, ¿no? Pedir primero por mí, pedir por mi familia, por la familia de ustedes, para que siga habiendo buena salud en casa, para que nadie se enferme. Y luego pedir por las demás, por nuestros semejantes, pedir porque de repente tienen algún familiar, algún tío, tía, algún amigo de mamá, de papá que está enfermo, ¿no? Entonces, tenemos que pedir por su salud, por la salud de todas aquellas personas, por las personas que están en los hospitales, también, darle consuelo a sus familias, ¿no? Eso es algo de todos los días. Entonces, nosotros como niños, tenemos que estar en casa, tenemos que seguir cuidándonos. ¿Ya, chicos? Muy bien, buenos días, Luciana Saavedra, que está conectada ya. Hola, Luciana, buenos días. Buenos días, Mil. Buenos días, Luciana, qué bonita es tu vincha, siempre, Lucianita, traéndonos algo nuevo. Ya también, no pude entrar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Pero ya estás bien, estás en buena hora, son 11 y 7, está bien. El internet. Sí, Luciana, ¿qué podemos hacer por este internet? A veces también le pasa, me puede pasar a mí, ¿no? No podemos hacer nada. Si está bien la conexión, están bien los cables, ingresamos fácilmente. Pero si el internet está maluco, no podemos ingresar y tenemos que esperar y tener paciencia. ¿Ya? Muy bien. Luciana, siga tomando el desayuno que nadie te ve. Muy bien, niños, entonces vamos a empezar. A ver los diccionarios. A ver, los diccionarios, a ver, a ver, a ver. Ya me imagino que han estudiado su diccionario, ¿no? Muy bien, por ahí veo los diccionarios. Como les dije, de repente cuando no sabemos alguna palabrita, hoy en día las mamás vamos al celular, ¿no? Porque yo también lo he hecho. Me voy a mi celular, busco en Google la palabrita, o me voy a mi computadora. Pero cuando estemos en el salón, cuando estemos en el salón no vas a tener el celular para buscar la palabra. Cuando estemos en el salón no vas a tener la computadora para buscar la palabra. Cuando estemos en el salón, tienes que llevar tu diccionario en la mochila. Y al otro año, de repente, estamos ya, podemos tener las clases presenciales, ya pueden llevar su diccionario, ¿no? Les voy a dejar sus prácticas para que busquen sus palabras. Entonces, tienen que sacar el diccionario y saber usarlo. Saber usarlo, ¿no? Entonces, vamos a empezar nuestra clase. Yo no tengo... El día de hoy. A ver, vamos a recordar, recordar, recordar un poquito, un poquito. A ver, Jimena Llamarena, ya que la veo con el diccionario. A ver, Jimena, a ver, ¿qué es un diccionario? ¿Qué es? ¿Escucha? Jimena Llamarena. ¿Para ver palabras que no? Está bien, está bien. Está bien, dilo. Sí. Que no conocemos. Muy bien, me sirve para buscar palabras que no conocemos. Muy bien, gracias. Luciana Zavedra, ¿qué más? A ver, ¿qué es un diccionario? ¿Qué será? ¿Un objeto? ¿Una fruta? ¿Una persona? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Muy bien. Es un libro, como un limbo. Es como un libro. Muy bien, es un libro. Muy bien. ¿Qué más, Jimena Cáxia? ¿Qué más? Si tú no sabes una palabra, lo buscas en el diccionario. Muy bien. Si tú no sabes una palabra, corres y buscas tu diccionario y lo buscas ahí. Muy bien. Dania, ¿y cómo voy a buscar esa palabra? Porque en el diccionario hay muchas palabras y me voy a marear. Me voy a marear con tantas palabras. Pues a mí, ayer, las letras del diccionario que tenía primero eran las letras muy chiquitas. No puede terminarlo. Ah, ya. Vamos a ver. Entonces, vamos a seguir estudiando, ¿ya? Muy bien. A ver, Daleska, cuéntame, ¿qué más? Si hay tantas palabras, ¿cómo hago para buscarlas? Es, o sea, como un orden alfabético. Muy bien. Las palabras están ordenadas alfabéticamente. De la A hasta la Z. Desde la A hasta la Z. Muy bien. A ver, ¿qué más? ¿Qué más Camilo me puede decir del diccionario? A ver, ¿qué más es? Es como un... Libro. Bien, bien. Como un libro. Excelente. Muy bien. A ver, ¿qué más, Johan, nos puedes decir del diccionario? Ya nos han dicho que es un libro, que hay muchas palabras, que ahí voy a buscar palabras que no conozco, están ordenadas alfabéticamente. ¿A qué más me ayudará el diccionario? ¿Qué más ves en el diccionario? ¿Solamente hay palabras? Nos enseñan. A ver, Johan. A ver, vamos a recordar juntos ya, Johan. También nos ayuda a escribir. A escribir correctamente. Muy bien. A escribir correctamente. Correctamente. Muy bien. A escribir correctamente, ¿no? Muy bien. Muy bien, niños. Entonces. A ver, Valentina, Ubi Yus. A ver, recordamos, Valentina, que el diccionario es un libro, que tiene muchas palabras. Solamente hay diccionarios. ¿Hay más tipos de diccionarios? Sí. A ver, ¿otra clase de diccionario conoces? ¿Diccionarios de inglés? ¿De inglés? Muy bien. Diccionarios de inglés también. Existen diccionarios de inglés. También, entonces, también habrá de otros idiomas. Francés, ¿no? También. Muy bien. Muy bien, Valentina. A ver, Juan Rodrigo Guayuas. ¿Qué preguntaste? A ver, Juan Rodrigo Guayuas. A ver, a ver. ¿Qué más me puedes decir del diccionario? Mi, Sabina, me preguntaste. A ver, un momentito, por favor. Ya te voy a tomar la palabra. A ver, Juan Rodrigo. ¿Qué más del diccionario? ¿Qué más podemos, qué otro uso le damos al diccionario? A ver, tu diccionario muéstrame. A ver. A ver, en la primera parte, ¿qué letra estará? En las primeras hojas. Palabras que empiecen con qué letra. La. La A. Y al último, en la última hoja del diccionario, palabras que empiezan con... Zeta. Con Zeta. Claro, pues, ¿no? Porque acabamos de aprender que las palabras que están en el diccionario se encuentran por orden alfabético. La primera letra del abecedario, alfabeto, es la letra A. Entonces, al inicio del diccionario están todas las palabras que empiecen con... A mí. Con A. Muy bien. Y al último, el último del diccionario estarán todas las palabras que empiecen con Zeta. Muy bien. Y si ustedes ya estudiaron su diccionario, ¿alguno de ustedes hay palabras, también hay dibujos? A ver, miren su diccionario, si alguien de ustedes tiene dibujitos. ¿Hay alguno diccionario que tiene dibujitos? A ver, calma, paz. Calma, 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 niños. Muy bien, ¿ve? Solamente quiero que me lo muestren. Nada más. Solamente quiero ver. Muy bien. Ahí veo. En el de Juan Rodrigo ya hay dibujitos. Entonces, no todos son palabras. También hay dibujitos. Muy bien, Juan Rodrigo. Jimena también me está mostrando. Cristel, Keisha. A ver, a ver, estoy pasando. Yamil, Camilo. Muy bien. Me está mostrando. ¿Quién más? A ver. A ver, a ver, a ver. Valentina. Valentina. A ver, ¿encontraron dibujitos? Muy bien, Fabián Matías. Me está enseñando también que está la letra X, Y. Muy bien, muy bien. A ver, a ver, ¿encontraron? ¿Alguien más encontró dibujitos? Luciana Saavedra. A ver, ¿encontró dibujitos? Muy bien. Mi, yo no tengo. Muy bien. Adija, también. Ahí está. ¿Ve? Entonces, no todos son palabras. No todos son letras en el diccionario. También hay dibujitos. A ver, Daleska, su diccionario. A ver. Muy bien. ¿Y alguien aparte del diccionario? Ah, muy bien. Mi, yo no tengo. Ahí vemos el dibujo. Mi, acá. El dibujo es de un diente. Entonces, ahí están las palabras con D. Mi. ¿Hay palabras con D? Con palabras con D. Con D, porque hay un diente. Si hay un diente, entonces ahí hay muchas palabras que empiezan con D. ¿Alguien tiene otro diccionario? ¿Alguien tiene diccionario de inglés? Sí. Yo tengo, mi. Yo soy Daphne. Yo soy Daphne. Yo soy Daphne. Ah, muy bien. Muy bien. Felicitaciones. Todos los que están buscando su diccionario, dibujitos. Daphne. Yo también tiene dibujos. A ver, Daphne. Muy bien. Johan. Dilan Ubiyuz, que estaba conectándose por acá. Muy bien. ¿Alguien tiene diccionario de inglés? ¿Alguien tiene otro tipo de diccionario? También hay diccionario de sinónimos y antónimos. Mío, sí tengo. A ver, Jimena Cáxia. Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, creo que hoy ya estamos aprendiendo a darle un buen uso a nuestro diccionario, ¿no? Muy bien. Entonces, vamos a empezar nuestra clasicitita de hoy. Gracias. Muy bien. Así tienen que estudiar y buscar sus palabritas. El diccionario también me va a ayudar a escribir la palabra correctamente, teniendo buena ortografía. También el diccionario nos ayuda a aprender a leer. Por supuesto, Luana, también en el diccionario me va a ayudar a leer, porque yo tengo que leer y conocer la palabra. Y tengo que leer su significado. Muy bien. Y también la ortografía, cómo se escribe, con B, con V, porque hay letras que tienen el mismo sonido. Pero yo no sé mis, con B, mis, con Z, mis, con S, mis, con C. Entonces, en el diccionario está la palabra correctamente, escrita. Muy bien, niños. Entonces, vamos a empezar a ver qué tenemos el día de hoy. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Jimena, que nos iba a enseñar. Jimena Cáceres nos iba a enseñar su diccionario de inglés. A ver, muy bien. Felicitaciones a todos. O sea, por ahí tienen otros diccionarios. Lengua de inglés. De inglés. A ver. Acá, miren, aquí Keisha. Este es su diccionario naranjado. Dice, bilingüe, dos lenguas, ¿no? B es dos. Ese es diccionario de inglés, ¿no, Keisha? A ver, por aquí hay otro diccionario de inglés. A ver. Y más acá, acá hay de Matías. Inglés, español. O sea, miren su diccionario de Matías en la pantalla. Dice, inglés, español. Muy bien. Muy bien. Ahora que están llevando el curso de inglés y con la Miss Jessica, de repente nos da un vocabulario de palabras que yo no conozco, pues voy a mi diccionario de inglés y ahí busco su significado. Acá está. A ver, Jimena, espérate. Ahí está también Jimena. Acá se dice diccionario bilingüe. Ella está con un diccionario de nuestra lengua española. El idioma que tenemos nosotros, el que hablamos, la lengua española. Y tenemos el diccionario de inglés también. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Y en el diccionario de inglés también está igual? Sí. También hay palabras que empiezan con A. También, al último, también estarán las palabras que empiezan con Z. Correcto. El mismo procedimiento, busco mis palabritas. Y tienen muchas cosas que ver en su diccionario. Muchas palabras, dibujos. Y es sinónimo. Es sinónimo y antónimo también. Ya en este trimestre que viene, en el último trimestre, vamos a conocer los sinónimos y los antónimos. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. No sé por qué. Así que vamos a ver. Vamos a compartir con ustedes nuestra pantallita. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver qué tenemos acá. Practicamos el uso del diccionario. A ver, a ver, a ver un ratito, por favor. A ver, a ver, a ver, creo que aquí tengo un videíto. Vamos a ver, ojalá que esté, que salga bien. Proguemos. Proguemos. Uy, no. No sale el video. Hay videíto, hay video de... A ver, niños, si me escuchan, si sale sonido. Usar el diccionario. ¿Qué palabra está antes? ¿Amigo o amigable? ¿Qué estás haciendo, Matías? Estoy preparando un bolso con las cosas que me pidió mi abuela, pero, Matt, pusiste cosas que no te pide y de lo que te pide, casi nada. Estoy siguiendo la lista. ¿No te parece raro que tu abuela te pida el leopardo de juguete, el velón y el queso ricota? Cuando no sabes lo que significa una palabra, debes usar el diccionario, como nos enseñó la maestra. ¿Alguien sabe cómo están ordenadas las palabras en los diccionarios? Sí, siguen el orden de las letras del abecedario. ¿Las repasamos rápido? A, B, C, D, E, B, H, I, J, K, L, M, N, O, T, U, R, S, T, U, B, W, X, Y, Y, Z. Bien, si yo tengo que buscar el significado de dos palabras, por ejemplo, cana y casa, empiezan igual. Entonces, si la primera letra es igual, hay que mirar bien atentos la segunda. Si la segunda es igual, miramos la tercera. Si la tercera es igual, miramos la cuarta. Entre cana y casa, ¿cuál estará primero en el diccionario? Cana, porque la N está antes que la S en el abecedario. Muy bien. ¿Entre amigo y amigable? Hasta amig son iguales. Y la A va antes de la O. Creo que amigable. Excelente, Maiko. Tienes razón, Lu. Estoy haciendo cualquier cosa. Marcaré las palabras que necesitan si las buscamos en el diccionario. Me parece mejor. Ahora entender las palabras es mucho más fácil. Suscríbete. Muy bien. A ver, un momentito. Se nos fue todo. A ver, muy bien. En el videíto. ¿Qué hemos aprendido en el videíto? Fabián Matías. Está muy bien, ¿no? Buscar las palabras. ¿Perdón? ¿Cómo buscar las palabras? ¿Cómo buscar las palabras? Fabián Matías, ¿me ves bien? ¿Me ves? Sí. Sí, ok. A ver. Muy bien. ¿Cómo buscar las palabras? Nos está enseñando que de repente si tenemos palabras que empiezan con la misma letra como cana y casa, me tengo que fijar en la siguiente letra y seguir buscando el orden de las letras del abecedario. Buscar qué letra está primero. ¿Cuál es la primera letra del abecedario? Ah, en ese orden es que tenemos que buscar. Bueno, creo que ya ustedes aprendieron a buscar las palabras. Muy bien. Eso es lo que nos han enseñado en el video de hoy. Vamos a ver con qué continuamos ahora. A ver. El título. El título. Ah, nuestro título de hoy es Practicamos el uso del diccionario. Practicamos el uso del diccionario. ¿Están observando bien la pantalla? ¿Sí? ¿Oscérvan bien? Alina rayó la pantalla. Miss Glani, soy Valentina. ¿Alguien me ha rayado la pantalla? Sí. ¿Alguien me ha rayado la pantalla? ¿Y quisiera saber quién me ha rayado la pantalla? A ver. O creo que yo... Ahora sí. Ahora sí. ¿Quién rayó la pantalla? Y ya lo borró también. A ver. Vamos a esperar. Ahora, tenemos hasta la salida para que me digan quién rayó la pantalla y quién lo borró. Porque creo que yo no fui, ¿ah? Creo que yo no fui. Creo. Muy bien. Entonces, practicamos el uso del diccionario. Practicamos el uso del diccionario. No, no, no. Escribe. Alvierte, por favor. Escribe. Practicamos el uso del diccionario. A mí no me ven. Sí, Lenny. ¿Ese es el título? Sí, sí. Niños, ¿pueden verme a mí? ¿A mí me ven? ¿O ven la pantalla? La pantalla. Ya. A mí, solo a mi voz. Sí. Yo te veo a la bajita. Participación de sus compañeros. Mi diccionario es un libro. Es un libro en el que encuentro el significado de aquellas palabras que no conozco. ¿No? Están ordenadas alfabéticamente. Al inicio de mi diccionario estarán las palabras que empiecen con A. Y así sucesivamente, las palabras que empiecen con B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, estarán las palabras al final. Al final del diccionario estarán las palabras que empiecen con C. También me ayuda en la ortografía a escribir correctamente la palabra. No solamente hay palabras y letras, Miss, también hay dibujos, imágenes. ¿No? Muy bien. Y no solamente tenemos diccionarios de la lengua española. Por ahí me han enseñado diccionarios de inglés. También me han mostrado diccionario de sinónimos y letras. Muy bien. Entonces, miren lo que tenemos acá. Miren. A ver. Uy, tengo dibujitos, tengo palabritas. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, Alberto, ¿qué dice la primera? ¿Cuál es la primera palabra? Bueno, se acompaña con la imagen. Casa. 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 Bien. Ya, correcto. Entonces, tenemos casa. A ver, Dafne, retrocedo. Ahí está el título. El título siempre está en la clase en vivo, que yo les voy a poner la hora. Ahí está el título. Ustedes ya pueden ir transcribiendo, ¿no? El título. Siempre el título de nuestras clases en vivo está al inicio de la clase que yo les voy a dar ese día. ¿Ok? Ya. ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Ya todos copiaron? ¿Sí? Ya. Muy bien. Aquí está nuestro diccionario que dibujaron ese día. El día lunes que hemos tenido también una clase en vivo y dibujaron ese diccionario. A ver. Acá tenemos. Acá tenemos. Tenemos. En orden alfabético las siguientes palabras. Tenemos araña. Tenemos bote. Tenemos estrella. Y tenemos dado. ¿Por qué he marcado de rojo la primera letra de cada palabra? Porque si... ¿A qué me dice acá? Escribe el orden alfabético de las siguientes palabras. Entonces, para escribir el orden alfabético, tengo que fijarme en la primera letra de cada palabra. Ahora, la palabra casa empieza con C. Araña empieza con A. Bote empieza con B. Estrella empieza con S. A ver, Juana, con audio, por favor. Hay alguien que está con su audio y no puedo hablar. Ya. Hay alguien más que está con el audio. Gracias. Ahora, si vuelvo a... A ver, hay alguien que está con el audio privado. ¿Qué es así, ah? A ver. Voy a revisar uno por uno. ¿Ves? Miren, ya no está con su audio. Y no voy a desactivarlo. Ya. Ok. Vuelvo a repetir. Me dice, escribe el orden alfabético... Escribe en orden alfabético las siguientes palabras. Para escribir en orden alfabético las siguientes palabras, me tengo que fijar en la primera letra de cada palabra. Casa empieza con C. Araña empieza con A. Bote empieza con B. Estrella empieza con E. Y dado empieza con D. ¿Tienen ayunos? Tercera vez, creo. Voy a volver a revisar. Mis, escribimos el bot del estrella. No, no me hagan nada. No estoy diciendo que me hagan nada aún. Hola. Sus audios, por favor. Daña tu audio. A ver. No me hagan nada aún porque van a trabajarlo conmigo acá. ¿Ya? Entonces, para escribir en orden alfabético me tengo que dar la primera letra. Una vez que ya sé con qué letra empiezan estas palabras, ¿cuál es la primera letra del abecedario? La letra A. A, A. Muy bien. ¿Y cuál de todas empieza con A? ¿Qué tal? Araña. Araña. Muy bien. Araña. Entonces, voy a escribir... Araña. Araña. Muy bien. Araña. A. Segunda letra que es la B. No me hagan nada aún. Estamos trabajando... Vete. 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 Carajo. Vete. A ver. Vete. A ver, voy a preguntar a Dania Chávez López. Dania, ¿cuál será la tercera palabra acá? Casa. Casa. Luana, bájame tu audio, por favor. Gracias. Dania, ¿cuál es la tercera palabra? Después de la B. Casa. Casa. Luana, tu audio, hija. Ya. Cari. Muy bien. Después de la C, ¿qué sigue? Según el orden alfabético. Muy bien. Casa. Después de la C, ¿qué sigue? Según el orden alfabético. Es A, B, C. ¿Qué sigue? Voy a preguntar. Voy a preguntar y sigue viendo un audio activado. Dafne, tu audio, por favor, Dafne. Mis, creo que es el audio de Alberto. A ver, un momentito, por favor. No voy a continuar si no me bajan el audio porque estoy preguntando a uno por uno. Mis, pero mi audio estaba apagado. Ya. A ver, apágalo, Alberto, por favor. Ya. Ok. Ok. Ahora sí. ¿Y ahora? Es que sigue, pues apágalo, hijito, apágalo. Está apagado. Ah, sí. Ok. Ya, no hay problema, no hay problema. A ver, vamos a ver. Ya, gracias. Ahora sí. Ahora sí está. Ahora sí. Muy bien. Ya. Siempre tenemos que fijarnos, ¿ya? Siempre tenemos que fijarnos. Y todos nos fijamos en nuestro audio. Solo en nuestro audio. ¿Ok? ¿Están escribiendo lo que está ahí? He dicho que todavía no, Dan, estamos practicando oralmente. Estamos practicando. Me están ustedes ayudando a ordenar oralmente. Muy bien. Entonces, estoy ordenando. Dan, baja tu audio, por favor. Estoy ordenando las palabras en forma alfabética, en orden alfabética. Araña. Bote. Casa. A ver, Rodrigo Quintana, ¿cuál es la cuarta palabra? B, C, D, la D, Dado. Rodrigo Quintana, ¿cuál es la siguiente palabra? Ya hemos puesto A, B, C. Después de la C, ¿qué viene? ¿Qué letra viene? A, B, C, D, D, D. ¿Qué letra vendrá Rodrigo? Dado. Dado. Muy bien. Dado. Dado. Se me quemó por ese lado. Dado. Muy bien, Rodrigo. Micaela, ¿cuál será la última palabra? ¿Qué palabra será, Micaela? Estrella. Muy bien. Estrella. Estrella. Muy bien. Hemos ordenado estas palabritas en orden alfabético. Mis, porque está fácil, porque está la A, B, C, D, E. Pero, ¿qué pasa cuando no esté ordenado? Cuando no estén todas las letras. Por ejemplo, voy a volver por enésima vez. ¿Quién está con el audio por ahí? No puede escuchar otras voces. A ver, creo que voy a revisar uno por uno. Sí, yo todavía no terminé. Es que no me he dicho que me copien nada. He dicho que no copien nada. Solamente estamos practicando oralmente. No he dicho que me copien nada. Muy bien. A ver. Voy a revisar uno por uno nuevamente. Y no sé quién está con el audioactivo. A ver, mamita, por favor, ayude. ¿Quién está? Fíjense. Creo que acá estamos todos. Hay alguien por ahí que está interfiriéndose. Otro audio. Hay dos personas con el audio perdido. Muy bien, gracias. A ver, acá tengo. ¿Qué palabras tengo acá? A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Dilan Ubiyus, léeme las palabras que tengo acá. Esto de acá sí vamos a trabajarlo. Ordena las palabras en orden alfabético. Esta parte de acá sí. A ver, Dilan, ¿qué dice la primera palabra? Gato. Gato, muy bien. León. León. Dión. Apión, muy bien. Juan. No. Cuna. Cuna, muy bien. Cuna, muy bien. ¿Qué más? Enano. Enano, muy bien. Humo. Humo. ¿Qué más? Rosa. Rosa. Rosa, muy bien. A ver, estoy preguntando. Zapato. Zapato. Oso. Oso. Mesa. Mesa. Esto de acá sí vamos a copiarlo. Esto de acá sí. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa acá? Vamos a hacer lo mismo, el mismo procedimiento. Vamos a ordenar. Vamos a ordenar estas palabritas. Vamos a ordenar. Entonces, colocamos debajo número uno. A ver, voy a preguntar nuevamente. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, Lucianita Saavedra. ¿Cuál será la primera letra? ¿Cuál será la primera letra? Si ya leímos gano, león, avión. 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 Muy bien. Porque es la primera letra del alfabeto que es la letra A. Entonces colocamos uno y voy a ordenar. Escribo. Cuatro. Ah, no, avión. ¿Ya vi? Avión. Muy bien. Avión es la primera letra. Estamos ordenando todo este grupo de palabras. Avión. ¿Correcto? Avión. Entonces. Muy bien. Gracias, Luciana. A ver, ¿quién me falta participar por acá? A ver, Keisha Saldarriaga. ¿Cuál será la segunda palabra? A ver, busco palabra con. ¿Perdón? La U. ¿Qué puede decir? ¿Qué dice acá? A ver, Keisha. Esa es la mis. U. U. ¿Cuál será la segunda palabra? ¿Cuál será la segunda palabra? Dile, Dani. Humo. ¿Humo? Zapato. A ver, Keisha. A ver, si me dice a mí que ordenen las palabras en orden alfabetico. La primera palabra es A porque la A es la primera letra del abecedario. Busco palabras con B. ¿Hay alguna palabra con B? A. B. No. No. Entonces me paso a la letra C. C. A, B, C. Cuna. Muy bien, muy bien, muy bien. Estoy preguntando a Keisha y me responde la niña que estoy preguntando. Mi disculpe, no escuchaba porque estaba micro pendido. Sí, sí, sí. Muy bien. Muy bien, Keisha. Entonces, tenemos avión. Cuna. ¿Por qué cuna? Porque no hay palabra con B. Si no existe esa palabra que continúa en el abecedario, me paso a la siguiente. A, B. Mis, no hay palabra con B. ¿Qué hago? ¿Auxilio, socorro, socorro, sálveme los bomberos. No. Pues paso a la siguiente letra que es la C. Luego de la letra C viene la letra D. Báquenme el audio, por favor. Mis. ¿Sí? ¿Me escucha? Soy su mamá de Alberto. Sí, dígame, señora. Su audio de Alberto está desactivado, pero usted lo escucha. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? A ver, voy a buscar y yo misma la voy a desactivar, ¿ya? Sí, porque estoy escuchando entonces. Un momentito, por favor. A ver. Acá me dice reiniciar audio. Aquí está. Acá me dice. Yo lo estoy silenciando en este momento. Ya lo silencié. ¿Ves? Ah, entonces ahí debes. Mire, acá me aparece su micrófono desactivado. A ver, hable, por favor. Hola. Claro, vea, le estoy escuchando perfecto. Entonces, ¿algo pasa acá? Claro, porque su audio acá en la pantalla está desactivado. Mis, a mí todavía no me has dicho. Mis, a mí todavía no me has dicho. Ya, un momentito, por favor, Dagne. Estoy solucionando este problemita de acá. A ver, vamos a ver, poner, retirar, hacer. Ay, dale. Ya. Señora, ¿y si vuelve a ingresar? ¿Sabe? Vuelvo a ingresar. Sí, porque le estoy escuchando toda su conversación. Si no, van a tener que mantenerse mudos hasta la hora que termine. Es que él siempre repite cuando escribes. Sí, sí, yo lo entiendo. Así son los niños. Los niños leen, repiten y es la manera como se les queda. Entonces, lo único. O este, se mantienen como Charles Chaplin, muditos, hasta la salida. O reinician, o vuelve a ingresar, porque yo la tengo acá desactivada. ¿Ya? Ya. O si no, estamos calladitos. ¿Ya? Gracias. Gracias. Alberto, silencio. Participo cuando le llamo. Algo está pasando ahí de repente. ¿Ya? Porque si no, nos vamos a interferir y no vamos a poder hacer la clase. Los demás niños no van a poder participar correctamente. ¿Ya? Muy bien, entonces, volviendo a la clase. Estamos ordenando estas palabritas alfabéticamente. ¿Por qué me pasé a cuna? ¿Mis, y la palabra con B? Porque no hay palabra con B. Entonces, la número tres. Voy a preguntar, a ver. Cristel Caguana a la una. Cristel Caguana a las dos. ¿Estamos, Cristel? ¿Estamos, Cristel? A ver, no logro ver a Cristel Caguana. ¿Dónde está? ¿Cristel Caguana? ¿No está? ¿Se pasó? ¿Estás, Cristel? ¿Estás, Cristel? Sí. Ya, Cristel. Dime, ¿cuál será la tercera palabra? A, B, C, D. ¿Hay palabra con D? Enano. Muy bien, Cristel. Enano. Enano. Muy bien. ¿Mis, y con D? No hay con D. Muy bien. Me paso la siguiente letra. Jimena y Abarrena, ¿cuál será la palabra cuatro? Esto sí estamos trabajando en el cuadernito. A, B, C, D, E. E, E. Después de E viene la F. ¿Hay palabra que empieza con F? F, 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 F. No. Pasamos a la G. G. ¿Hay palabra que empieza con G, Jimena? Sí. ¿Cuál? Gato. Gato. Muy bien, Jimena. Gato. Excelente. Muy bien. A ver, Johan, ¿cuál será la palabra número cinco? F, G, H. Después de la G viene con H. ¿Hay palabra con H? Sí. ¿Cuál, cuál, cuál? Dime. Humo. Humo. Muy bien, Johan. Humo. Muy bien. Humo. 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 Muy bien. ¿Qué número me toca? Número cinco. Me toca la número seis. A ver, seis, 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 H. Vamos a ver quién falta terminar. A ver, Ariad Nayala. Ariad Nayala. ¿Cuál será la palabra número seis? Me quedé en H. H. I. No hay palabra que empiece con I. J. 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 Hay palabra que empiece con J. ¿Perdón? León. León. Muy bien. J. K. Tampoco hay palabra que empiece con K. L. ¿Hay palabra que empiece con L? Sí. León. Muy bien. León. Tilde en la O. Muy bien. León. Seguimos. A ver, ¿cuál será la palabra número siete? O. La número siete. A ver, Dafne. ¿Cuál será la palabra siete? Palabra número siete. J. K. L. Después de L viene M. N. Ñ. O. O. Dafne. ¿Cuál será la palabra siete? Mesa. 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 Muy bien. Mesa. J. K. L. M. Mesa. Muy bien. Mesa. Muy bien. J. K. L. M. Muy bien. María José. Besada. ¿Cuál será la palabra número ocho? Ocho. 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 Come tu bizcocho con tu cara de pinochón. A ver. Ocho. 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 Come. A ver, María José. ¿Cuál será la palabra número? Ocho. Ocho. N. No hay con N. Ñ. No hay con Ñ. O. ¿Habrá palabra con O? Sí. ¿Cuál? Oso. Oso. Muy bien, María José. Oso. Muy bien. Oso. Entonces, estamos ordenando las palabras en orden alfabético. Fijándome en la primera letra. Por eso que las letras las puse con rojo. Cadija, ¿cuál será la palabra número nueve? ¿Cuál será la palabra número nueve? O. P. ¿Hay palabra con P, Cadija? P. Q. ¿Perdón? Rosa. Rosa. Rosa, rosa, rosa. Rosa la primorosa. Muy bien. Rosa. Rosa. Existe rosa de las flores y existe rosa también de nombre de personas. Y si es nombre de personas, se equipe con mayúsculas. Rosa. Rosa. Y Emily Sánchez, ¿cuál será la número diez? R. S. ¿Hay con S? No. T. Zapato. Zapato. Muy bien. Gracias, Emily. Zapato. Entonces, esto sí estamos haciendo en nuestro cuadernito. No, esto sí estamos ordenando nuestras palabras en orden alfabético. ¿Ya? Hemos ordenado en orden. Avión, avión, cuna, enano, gato, humo, león, mesa, oso, rosa y zapato. ¿Ok? Teniendo el orden del abecedario, ¿no? Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, esto sí. Esto sí. Muy bien. Estamos ordenando. Y para ordenar en orden alfabético, me tengo que dar cuenta, me tengo que fijar, observar, ver la primera letra de cada palabra. Por eso está acá resaltado con rojo. G, L, A, C, E, H, R, Z, O, M. Me tengo que fijar, ¿no? Muy bien. Mi, ya acabé. Por favor, quiero ir al baño. Soy Juan Rodrigo. Muy bien, Juan Rodrigo. Tienes permiso de ir al baño. Muy bien. Qué flash. Muy bien. Sí, ya terminé el pecho. Sí, ya terminé el pecho. Muy bien. Muy bien. Todos han intervenido. A ver. Sí. ¿Quién faltó intervenir? De repente me faltó. Creo que sí, por aquí han intervenido. Muy bien. Ahí me están mostrando pecho. que saldría de arriba a su cuaderno. Muy bien. Mi, ya terminé. Soy Valentina. Sí, ya acabé. Sí, ya acabé. Sí, ya acabé. Qué flash. Sí, ya terminé. Sí, ya acabé. Sí, ya terminé. Sí, ya terminé. Sí, ya acabé. Sí, ya acabé. Soy Valentina. Muy bien. Felicitaciones a todos los que han terminado. Excelente. Very good. Carita feliz. Ah, muy bien. Jimena también ya me está mostrando que ya se paró. Muy bien. Oh, muy bien. Ok. Excelente. Hemos ordenado. Miss, Miss, Miss. Yo terminé. Sí, Alberto. Muy bien, Alberto. Yo terminé. Ariadna también me ha enseñado su cuaderno. Miss, Miss. Voy a probar mi audio. Ya, prueba tu audio, Alberto. Miss, yo terminé. Miss, Gleis. Soy Mariana. Soy Mariana. Sí, Mariana. Muy bien, muy bien. A ver, quiero saber si ya, a ver, a ver, ¿quién falta terminar esta partecita de acá? Di, eh. ¿Papá? Ya terminé. Ya. María José. Sí, cuéntame. Me falta una palabra. ¿Qué palabra te falta? La número 10. Zapatos. Zapatos. Ya, vamos a esperar. Muy bien. Ya, quien me está pidiendo permiso al baño, puede salir y ir al baño. Muy bien. Siempre se pide permiso para retirarnos. Todos terminaron, ¿sí? Miss, disculpa. ¿Puedo ir al baño? Sí, Alberto, puedes ir al baño. Dami, ¿terminamos? Yo terminé, Miss. Soy Daphne. Muy bien, Daphne. Miss. ¿No sabe el abuelo en el baño? Miss, ¿puedo ir al baño? Que el abuelo se también sigue vivo. Miss, ¿puedo ir al baño? Ya, vayan al baño todos los que quieren ir al baño. Dilan, por favor, su audio. Ah, no, Dilan no está. Dilan está perfecto. Ahí hay más. Discúlpame, Dilan. Tú estás bien. ¿Quién está con el audio? Me pareció tu voz. Sofía Jardín. Sofía Jardín. ¿Estás por acá, Sofía? No te veo. Ahora sí te veo, Sofía. Ahora sí la veo, Sofía Jardín. Bueno, hola, Sofía. Buenos días. Buenos días, hijita. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿podemos pasar a la siguiente? Esto de acá sí hemos copiado todos los cuadernos, ¿sí? Esta parte de acá, sí. Sí. ¡Ay, carija los hadas! ¿Quién me ha dicho que no terminas de copiar todos los días? ¡Ya terminé! ¡Ay, carija los hadas! Muy bien, carija los hadas. Dime, carija, cuéntame. ¡Ya terminé! Ya, muy bien. Muy bien, muy bien, niños, entonces. ¡Excelente! ¡Ya terminé! Muy bien. ¡Oh, no! Todos me participaron hoy, ¿sí? De una u otra forma todos participaron. Muy bien. Sofía Jardín. ¿Qué terminó, Sofía? ¡Yo no participé! Ya, a ver, Yamil. ¡Yo soy yo, Yamil! Ya, a ver, Yamil. A ver, Yamil, Yamil, Yamil. A ver, Yamil, léeme, que tú no me has participado. Léeme tus palabras del 1 al 5. ¿El 1 al 5? Sí, aquí está en la fila. A ver, las 5 palabras que has escrito. A ver, Yamil. Yamil, a la 1. Yamil, a las 2. ¡Ya! Ya, avión. ¡Una! ¡Una! ¡Enano! ¡Gato! ¡Gato! ¡Humo! ¡Humo! Ahí nomás, Yamil, porque quiero que me participe Sofía también. Gracias, Yamil. Sofía Jardín. Sofía Jardín, a la 1. ¡Gimil! Ya, léeme del 6 al 10. Léeme. 6. De aquí. Las palabritas del 6 hasta 10. ¿Qué dice? León. León. Mesa. Mesa. Oso. Oso. No es. Y... Rosa. Rosa. Muy bien. Zapato. Zapato. Muy bien. Muy bien. Gracias, Yamil. Y gracias... Sofía. Muy bien. Muy bien. Algo pasó. A ver. A ver, a ver, un momentito, por favor. Ahora me veo acá. A ver. Muy bien. A ver. A ver, a ver, a ver. Observa en la pantalla. Sí, mis. Muy bien. Ya. Para terminar, antes que nos vamos... Antes que nos vayamos, vamos a leer la lectura. ¿Sí? Esta es una lecturita de un gato. Dice, este gato se llama el gato Misifus. Fiquen mucha atención. Dice, Misifus es un gatito muy gracioso y juguetón. A él le gusta la leche un montón. Un día, Lorenzo no tenía que comer y por más que buscó y buscó, no halló nada. Y como tenía mucha hambre, olvidó que su amigo Misifus le había prohibido acercarse a su leche. Pero no pudo más y se tomó todita. Cuando Misifus despertó de su siesta, fue a buscar su rica leche. Y al no hallar nada, furioso fue a buscar a Lorenzo. Lorenzo, muy triste, le contó la verdad. Pensaba que Misifus nunca se lo perdonaría. Pero como eran muy amigos y porque dijo la verdad, el gatito Misifus le perdonó. Pero con la promesa que la próxima vez que tenga hambre, primero lo busque a él y nunca se asome a su leche. ¡Miren el gatito Misifus! Tiene la carita de bueno y sí realmente es bueno, ¿no? Muy bien. A ver, a ver, Yamil, ¿cómo se llama el amigo del gato Misifus? Yamil Guamán, Mamani, ¿dónde estás? Que no te veo. Se quedó congelado. A ver, no me escuchó, tampoco me escuchó. Sofía Jardín, ¿cómo se llama el amiguito de Misifus? ¿Cómo se llama el amiguito de Misifus? ¿Cómo se llama el amiguito de Misifus? Misifus tenía un amigo que se llama... A ver, Sofía. ¿La escuchó? No me escuchó, Sofía. ¿Cómo se llama el amiguito del gato Misifus? A ver, espero que tampoco me escucha. A ver, Dania, ¿cómo se llama el amiguito del gato Misifus? Lorenzo. ¿Y qué animalito era Lorenzo? Un ratón. Un ratón, muy bien, gracias. Emily, ¿qué hizo un día este Lorenzo el ratón? Se tomó su leche. ¿Se tomó la leche de quién? De Misifus. Muy bien, de Misifus. Muy bien. María José Besada. A ver, dice que un día este gato, el Lorenzo el ratón se tomó como tenía mucha hambre, se tomó la leche de Misifus. ¿Y qué pasó, María José, cuando Misifus despertó de su siesta? María José, a la una, a las dos, a las tres. Mis, disculpe, me tengo que retirar. Fue a buscar su rica leche. Gracias, Misifus. Ya, de nada. Fue a buscar su rica leche, ¿no? Muy bien, muy bien. Camilo, ¿y quién se puso furioso? ¿Quién se molestó porque se tomaron su leche? El gato Misifus. El gato Misifus. El gato Misifus. Muy bien, Camilo. Muy bien. Jimena y Amarena, ¿qué más pasó? ¿Qué más pasó? Cuando Misifus despertó de su siesta, fue a buscar su rica leche. Y al no hallar nada, él se puso muy furioso. ¿Qué más pasó? ¿Quién se puso triste? El ratón. El ratón. El ratón. ¿Y por qué se puso triste, Jimena y Amarena? ¿Por qué se puso triste este ratón, Lorenzo? ¿Por qué cree que se puso triste? Porque se comió la leche del gato Misifus. Jimena, ¿tú me has respondido, Jimena? No, Emily. Ya, pero ahora estoy preguntando a Jimena y Amarena, ¿ya? Gracias, Emily. Entonces, se puso triste, ¿por qué? Porque pensaba que él nunca lo perdonaría. Jimena, te hago nuevamente la pregunta. ¿Por qué lo perdonó el gato Misifus a Lorenzo el ratón? ¿Por qué crees tú que lo perdonó? ¿Mm? Porque eran amigos. Porque eran amigos. Muy bien. Keisha, y sobre todo también, ¿por qué? Porque eran amigos y ¿por qué más? ¿Por qué lo perdonó? ¿Por qué nosotros perdonamos cuando...? A ver, dime, dime, ¿por qué? Porque dijo... Porque dijo la verdad. Dijo la verdad. Y ante todo, hay que decir siempre la verdad. Pero, Ariadna Ayala, ¿me escuchas? Sí, lo perdonó. Pero, ¿qué promesa le dijo el gato Misifus? ¿Qué le hizo prometer? Ariadna. Que le avisara cuando iba, cuando tenía hambre. Muy bien, Ariadna. Que para la próxima vez que tengas hambre, primero búscame. Y, ¿qué más? Y no te vayas a tomar mi leche. Muy bien, niños. Entonces, es así como hemos comprendido el gato Misifus. Ahora, vamos a ver qué me dice. A ver cómo estamos con el tiempo. Ya. Me van a buscar en su cuadernito el significado de estas palabritas. A ver. Van a buscar, van a ir al diccionario y me van a buscar el significado de la palabra hambre. Siesta. Furioso y asomar. ¿Ya? Entonces, escriban las cuatro palabritas que van a buscar, que son las palabritas de la lectura de el gato Misifus. ¿No? Y al final de cuentas, Lorenzo el ratón aprendió su lección. Que para la próxima vez, cuando tenga hambre, pues le diga, le diga al gato Misifus. Y como es su amigo, él no le va a prohibir. Porque los amigos no nos prohibimos nada, ¿no? Muy bien. El gato Misifus. Misifus. A gran toda la patata. ¿Perdón? Misifus. Tenemos que poner eso. Y numerar hasta cuatro y poner. ¿Vas a buscar las cuatro palabritas? Curioso y asomar. Te dejo de tareita que me busques el significado de estas palabritas. Hambre. Ay, ¿qué será hambre? Hambre viene de comer. ¿No? Hambre viene de que tengo necesidad, ganas de comer, de alimentarme. Qué facilito. Siesta. ¿Qué será siesta? Voy a tomar una siesta. Voy a dormir. ¿No? Tengo sueño. Curioso. Es molesto. Enojado. ¿Qué será asomar? Ay, que estás mirando por ahí. Lo que hacía, lo que hacía Lorenzo el ratón. Talía, no voy a hacer. Entonces, queda de tareita que busques en tu casita, en la tardecita, busques el significado de estas cuatro palabritas, ¿ok? Así que ya tienes que buscar, mira, una palabra que empieza con H, una palabra que empieza con S, una palabra que empieza con F, y asomar. A, asomar. Muy bien, niños. Entonces, tienes de tareita, buscar el significado de estas cuatro palabritas. Nada más. ¿Ok? Son palabritas de la lectura del gato Misifús. Qué bueno era Misifús. Por la amistad que tenía con Lorenzo el ratón, le perdonó. Le perdonó porque, sobre todo, aparte de la amistad, le dijo la verdad. Y eso es lo que tenemos que hacer, niños. Mami, cuando ustedes hagan algo en la casita, digan la verdad. Si decimos la verdad, mamá no nos va a castigar. Ya, mamá, sí, yo fui. Te prometo que ya nunca más lo voy a volver a hacer. Y tu mamita va a entender. Pero eso sí, ya nunca más lo vuelvas a hacer, ¿ah? Nunca más. ¿Ya? Sí, ya me puedo retirar. Soy Dania. Y Dania. ¿Ya terminaste, Dania? Sí. Ya, muy bien, Dania. Muy bien, sí. Ya estamos con la hora. Creo que ya estamos con el tiempo. Muy bien. Sí, no voy a cortar la clase. No, no la voy a cortar todavía. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. Hambre, siesta, curioso, asomar. ¿Ya? ¿Cómo vamos a ver? Muy bien. Tenemos ahí cuatro palabritas para buscar en tu diccionario. Muy bien. Ahora que almuerces, que ordenes tus cosas, que almuerces, te laves las manitos, te cepilles los dientes después de almorzar, buscas tus palabritas en tu diccionario. Y escribes un significado pequeño. No es que me escribas también un significado amplio, inmenso, grande. Un significado pequeño y preciso de la palabra. Preciso. ¿Cómo vamos? ¿Estamos avanzando bien? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Muy bien. Ah, Daleska ha hecho un corazón. No, este, Micaela ha hecho un corazón. Micaela Bernardo. Muy bien. A ver, quien ya terminó, me enseña su pulgar. Me dice que... A ver, terminamos. Porque creo que ya no vamos a cerrar. Ya vamos a terminar. ¿Copiaron sus cuatro palabritas? ¿Sí? Ahora eso con calma, ya lo buscan, ¿ya? Con calma, cogen su diccionario. Y ya terminé. Y ya terminé. Y ya no lo puedes encontrar. Cachoque. Mamá, tú también. Y ya no lo puedes encontrar. Ahí está. No lo ves, Dafne, en la pantalla. Niños, ¿no lo ven o sí lo ven? Sí, yo sí lo veo. Ya ve. Entonces, ¿qué pasó por ahí que no lo puedo mostrar? Me dice la compañerita Dafne. Ya. Cristel, terminamos. Sí, lo puedo encontrar en el cuaderno, en el diccionario. Ah, ya. Muy bien, Cristel. Ya me enseñó su pulgar. Bueno, si tienes dificultades con la ayuda de mamá, puedes hacerlo. Mamá nos puede ayudar a buscar. ¿Ya? Mamá nos va a ayudar a buscar el significado. ¿Ya? Claro. Ya, muy bien. Me dices, mamá, voy a buscar la palabra hambre. Entonces, tienes que buscar donde está la H. Tienes que seguir el orden. A, B, C, D, E, F, G, H. Tienes que buscar donde está la H. Luego tienes acá la S. Sí está. Entonces, será más atrás el cuaderno, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, la palabra asomar empieza con A. Esa palabrita está al inicio. Está al inicio, al inicio de tu diccionario. Asomar. Y vas buscando. Asomar. Esa palabrita asomar empieza con A. Entonces, busca al inicio de tu diccionario esa palabrita asomar. Muy bien. Es que mamá se ve la letra. No olvidemos que para buscar el significado de la palabrita, tenemos que empezar, buscar, ver la primera letra. La primera letra de la palabra. La primera letra. Y si hay dos palabras que empiecen con la misma letra, me voy a la siguiente letra de las palabras. ¿Ok? Muy bien. Muy bien, niños. Muy bien. ¿Cómo vamos? A ver, veo que todavía están escribiendo ahí. Solamente son cuatro palabritas. Muy bien. ¿Ya puedo retirarme de acá? ¿Puedo salir de esta pantallita? ¿Sí? Sí, niños. Sí, sí, vamos a tener la letra. Quien no ha terminado aún me dice, mis, un momentito, me falta a mí. Sí. Sí, me falta. ¿Cómo vamos, Jimena y Agarrena? ¿Terminaste, hijita? Mis, soy Valentina. ¡Muy rico! ¡Me falta el cuatro! Mis, ahí nomás me falta el título. Ya escribí todo. Ya, muy bien. Dime, Valentina. Mis, ¿tengo que decirle lo que encontré o lo tengo que escribir en el cuaderno? Lo escribes en tu cuaderno. A ver, mientras que esperamos, ¿qué has encontrado? A ver, ¿significado de qué palabra? Uso. ¡Hambre! A ver, cuéntanos, ¿qué dice hambre? ¿Qué es hambre? Vamos a hacer el número. Le. Ahí está. Hambre. Deseo. Deseo y necesidad de comer escamses de alimentos básicos. Básicos. Muy bien, muy bien. Miren, ya aprendió a leer, aprendió a buscar. Entonces, en tu cuaderno vas a escribir necesidad, deseo y necesidad de comer. Suficiente. Ya, gracias, mis. De nada, Valentina. Suficiente. Deseo y necesidad de comer. Punto. Suficiente significado. Para ustedes que están en primer grado, suficiente. Muy bien. Muy bien, Valentina, que también ha leído, ha buscado. Muy bien, te felicito. Ese significado que me acabas de leer, lo escribes en tu cuaderno. Así, chiquitito. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, felicitaciones, niños. Chicos, me van a disculpar, pero creo que ya nos vamos solos. ¿Qué hora tenemos? Uy, las dos y diez antes de que nos corten. Muy bien, felicitaciones. Entonces, ya saben buscar sus palabritas, ya saben leer, ya saben escribir perfectamente, con calma, ahora lo hacen, ¿ya? Solamente son estas cuatro palabritas y termino. Nada más. Felicitaciones a aquellos niños que han participado. Valentina, gracias. Queixa, también que han leído sus significados. Muy bien, niños. Mira bien. ¿Puedo sacar, ya escribieron todos sus cuatro palabritas? Ahí dice, busca en el diccionario el significado de las siguientes palabras. ¿Ya? Sí, el diccionario de mi abuelito. A ver, a ver, a ver. El diccionario del abuelito. A ver, vamos. Jimena, Jimena Cássia nos va a mostrar el diccionario del abuelito. A ver, un ratito, Jimena, que no te veo. Aquí está. ¿Ese es tu diccionario de tu abuelito? ¿Sí? Abuelita. Ah, de tu abuelita. Muy, muy, gracias. Mira, todavía está ahí. Muy bien. Entonces, ¿me puedo retirar de esta pantalla? ¿Puedo salir de esta pantalla? ¿Sí? Gracias, María Postelito. Muy bien. Muy bien, niños. Entonces, estamos terminando. Ya nos... Uy, doce y trece. Muy bien, niños. Entonces, hasta ahí nos estamos quedando. Ya me imagino que todos han terminado de copiar sus cuatro palabritas. Por ahí veo que ya algunos ya han escrito sus significados. Hola. El día viernes vamos a trabajar. Vamos a trabajar adivinanzas. Así que si tienen alguna adivinanza por ahí para nuestra clase, pueden traerlo. Tengo. ¿Ya? Si tienen de repente un librito de adivinanzas, vamos a trabajar adivinanzas el día viernes. Sí, yo tengo. Ayer Rodrigo me hizo una adivinanza. Si podía meterte en una botella. Ahí esa es una adivinanza. ¿Alguien sabe adivinanza? ¿Ya? Pero el día viernes vamos a jugar con las adivinanzas. ¿Ok? Muy bien, niños. Entonces, nos vamos. ¿Todos terminaron perfecto? Sí, gracias, Miss. Muy bien, Valentina. De nada. Sigan practicando. Sigan buscando sus palabritas. Muy bien. Excelente. Muy bien, niños. Entonces, nos vamos hasta el día de mañana que tenemos otra clase en vivo. Chao, Camilo. Chao. Chao. Micaela, Johan, Chau, Micaela, Chau, Micaela, Chau, Chau, Micaela, Adiós, ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana, Miss Lenny! ¡Chao, papá de María José también! ¡Señor Figurietti, cómo está! ¡Chao! ¡Adiós, mis niños! ¡Muy bien, niños! ¡Muy bien, muy bien! ¡Felicitas a todos! ¡Felicitas! ¡Sí me gusta verlos! ¡Cortemos felices! ¡Nos vemos! ¡Hasta mañana! ¡Nos vemos mañana! ¡Adiós, mis niños! ¡Adiós, mis niños! ¡Adiós, mis niños! ¡Adiós, mis niños! ¡De todos, de todos! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Bye, bye, Miss Lenny! ¡Bye, bye! ¡Hasta mañana!